Esto ha permitido detectar 51 brotes, como usted decía, en nuestro país, que afectan a 1.140 personas, vinculados, algunos de ellos, a condiciones de trabajo y de habitabilidad de algunas actividades económicas. Son conocidos los vinculados a mataderos, no tanto por las condiciones críticas de trabajo, sino por los colectivos que desempeñan sus trabajos. Algunos otros, quizá los que más nos preocupan ahora, los vinculados a algunas explotaciones ortofrutícolas, en la zona de Lérida y en la zona de Huesca. Algunos de ellos vinculados, efectivamente, a conductas incívicas, otros vinculados a importación de casos. Las comunidades autónomas, he de decir, siempre con prudencia, porque, evidentemente, riesgo cero no existe, he de decir que las comunidades autónomas hasta ahora han detectado precozmente estos casos y han actuado con contundencia. La comunidad autónoma de Aragón decretó la retrospección a fase 2 de cuatro comarcas, Litera, Bajo Finca, Finca Medio y Bajo Aragón-Caspe. La comunidad autónoma de Cantabria cuarentenó un edificio donde había dos brotes, en principio, sin relación aparente. Otras comunidades autónomas, incluso antes, la de Murcia, para citarle una gobernada por su formación política, decretó, incluso en proceso de desescalada, que el municipio de Tartana regresara a una fase anterior. Por tanto, han actuado, a mi juicio, correctamente y con contundencia. Según instrumentos del Real Decreto Ley 21.20, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para la nueva normalidad, sabe usted que se ratifican los principios de distancia interpersonal, uso obligatorio de mascarilla, se prevén medidas de higiene y prevención para espacios de trabajo. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video